Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, producción radial de Juan de Castellanos que nos acerca al Evangelio, con la guía del sacerdote Marco Tulio Cadena, docente y capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud, aunque sondees mi corazón visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Yo te invoco, porque tú me respondes Dios mío, inclina el oído y escucha mis palabras, muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios a quien se refugia a tu derecha. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidáis, el que no está contra vosotros, está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban, queridos oyentes, nuestro cordial y amigable saludo en esta mañana del día 28 de septiembre, día en el cual iniciamos nuestra jornada, implorando la protección y bendición de Dios sobre nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestras familias, nuestros quehaceres de esta jornada. Qué bello escuchar en este día el Santo Evangelio de San Lucas, donde, como es muy natural en el plano humano, los discípulos le plantean a Jesús una pregunta para ellos muy importante. ¿Quién es el más importante del grupo? ¿Quién ocupa la jerarquía de mando de autoridad? Seguramente los apóstoles todavía no han comprendido quién es Jesucristo. En otro momento, Jesús mismo les pregunta, ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y después se dirige directamente a ellos, diciéndoles, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Aquí la pregunta también es de parte de los discípulos, ¿Quién de ellos es el más importante? En el plano humano, como acabamos de decir, esta pregunta es obvia. En un grupo, siempre el liderazgo representa el poder, la autoridad, el mando. En la vida cristiana, nuestro Señor tiene otro punto de vista, no el humano, sino el divino. Y por eso toma a un niño. Sabemos que el niño no tiene pretensiones de grandeza. Su característica fundamental es la disponibilidad, la obediencia y el servicio. Por eso, cuando a un niño se le llama, él va apresuroso a sus padres que lo han llamado. Nuestro Señor, colocando a este niño al lado de los discípulos, le dice, el que se haga pequeño como este niño es el más importante. De esta manera, les están dando una lección de humildad. El más importante es el que sirve, el que quiere servir, el que se hace pequeño para servir. Con este primer ejemplito, entonces, nuestro Señor quiere decirles a los apóstoles y a los discípulos que él es el servidor y que sus discípulos han de hacerse servidores de los otros para poder ser importantes. El segundo ejemplito es también complementario para la pregunta. Dice el apóstol Juan, Nuestro Señor está dando también la respuesta a la pregunta, ¿Quién es el más importante? No se trata de un grupo sectario que excluye a los otros, sino el que se hace discípulo de Jesús, ha de descubrir el bien que hay en las personas y si se hace colaborador en la causa de Jesús, también participa en la difusión y extensión del reino de Dios. No se trata aquí entonces, en la vida cristiana, en los discípulos de Jesucristo, de discriminar, sino de incluir, de acoger a aquel que hace el bien. Y si lo hace el bien por hacer el bien, pues está también sumándose a la causa de Cristo que vino, que pasó por el mundo, haciendo el bien. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, hoy también llamados a vivir dentro de esta actitud de servicio y un servicio incluyente, un servicio donde todos pueden participar para el bien de las comunidades, para el bien de las personas. Le pedimos hoy a nuestro Señor que nos conceda vivir esta actitud de la disponibilidad, del servicio, de la humildad, para colaborar en las tareas de la evangelización, en las tareas pastorales y en el servicio de nuestros hermanos. Y también que sepamos acoger, saber incluir a todos los que tienen sus cualidades y enfocan su vida como un servicio sin ninguna otra preocupación, sino el servir a las personas. Le pedimos a la Santísima Virgen María que nos ayude, que nos proteja y que nos cobije con su manto. A todos, un feliz día. A la Santísima Virgen María la Santísima Virgen María